Contigo sé que no es igual Siento un amor total Y las miradas que me dan Yo solo sé que tú podrás Reconocido a alguien igual Sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi alma, eres mi paz Yo solo sé que sin ti no vas a lograr tu felicidad Deberte saber que eres dueña de mi hija Oh si Yo solo sé que sin ti no vas A tocar tu felicidad Deberte saber que eres dueña de mi vida Dueña de mi hija Dueña de mi hija Dueña de mi hija ¡Gracias!